Pamela Franco parcha a Cristian Daminis por soplón. Y tampoco me voy a quedar aquí esperando que todos los golpes sean directamente hacia mí. Pamela Franco enfrentó a Cristian Daminis después de que éste la delatara con Pamela López sobre su relación con Cristian Cueva. En el programa Mande Quien Mande, Franco expresó su decepción y dejó un mensaje claro para Daminis. Destacó que él es el padre de su hija, pero advirtió que no tolerara más decepciones. ¿Qué opinas de la postura de Pamela Franco contra Cristian Daminis? Por la tranquilidad de mi casa, de mi hija, en estos momentos creo que lo mejor es mantenernos un poquito al margen. Hasta ver hasta qué punto se llega todo esto, pues no de parte de él. Pero tampoco soy de hierro, ¿no? Y tampoco me voy a quedar aquí esperando que todos los golpes sean directamente hacia mí y los demás salgan como si nada.